La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, Aitana, ya apunta maneras de artista. Así nos lo cuentan sus orgullosos padres. Nosotros ya nos dimos cuenta que va para allá, que vuela. Canta, baila, actúa, todo lo actúa, lo que quiera lo pide con drama. Lo trae en la sangre, ni modo, no hay nada que hacer. Va a ser otra más para el medio artístico. Sí, pues bueno, habrá que apoyarla al 100%, pero yo sí quiero que tenga una infancia lo más normal posible y sí procuraré esperar que sea un poco más grande, más de adolescente. La pequeña de tres años se ha acostumbrado a ver a sus famosos papás en televisión. La primera vez que la vio cantar sí se impresionó porque así de que no sabía que su mamá cantaba. Y a mí, una vez nada más me vio en la familia Peluche, en la tele que estaban pasándola, pero como que no entendía bien. No, pero el otro día nos tocó viendo la tele, ver uno de los comerciales que anuncia Eugenio. Y luego me dijo, papá está en la tele. Sí, mi amor, ahí está papá en la tele. O sea, como que ya lo ubica y mi sentir es que para ella es natural. O sea, no es algo que diga, ¿qué hace mi papá en la tele? Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo asistieron a la fiesta de presentación de Pantalla en Hollywood. El actor mexicano destaca la importancia de esta nueva plataforma de streaming de películas en español de clase mundial. Muy importante. Yo no sabía de esta plataforma y se me hizo una gran idea porque creo que el mercado latino está un poco descuidado. Y no se han dado cuenta de, aquí en Estados Unidos, yo creo que no se han dado cuenta del potencial tan grande que tienen. Los artistas nos hablaron también de los programas de televisión que veían cuando eran niños. Por supuesto, El Chavo del Ocho, ¿no? Nuestro clásico mexicano, El Chavo del Ocho. Sí, todos los programas de Chespirito, El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Viruti Capulina, Los Polivoces. Las películas de Cantinflas, obviamente. Las películas de Cantinflas, las películas de Tintán, que son una joya todas ellas. En fin, creo que la época de oro del cine mexicano fue maravillosa. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?